Me alegra que hoy haya dado un paso definitivo la ley Pepe Sánchez, una deuda pendiente del Congreso y de la sociedad colombiana con los creadores, con los artistas, con los directores, con la gente que le aporta esperanza a este país nuestro tan lastimado en tantas ocasiones. Las sociedades avanzan cuando hay poiesis, poesía, creación, y la creación es de ustedes, de los artistas. Estábamos en mora de darles un mínimo instrumento, unas condiciones básicas, elementales, para que puedan seguir construyendo sociedad para la paz. Felicitaciones, en plenaria lo sacaremos adelante.